Definitivamente el trabajo que se está realizando aquí es un trabajo un poco largo, al momento se llevan descubiertos dos cadáveres, se está trabajando dentro de la fosa que se tiene descubierta ahorita cuatro cadáveres más y posiblemente otros cuatro que están en una fosa que está a la par, además de ello según el perito que tenemos se ha establecido que hay otras siete fosas más en las que posiblemente hayan más cadáveres enterrados. ¿Cuánto es el tiempo más o menos que se podría detectar que están ahí? Pues tenemos de diferentes épocas al parecer, al menos a los que podemos haber tenido acceso ahorita, estamos hablando de cadáveres que por lo menos puedan tener unos dos años de estar ahí enterrados. Es decir que este proceso continúa, va para largo aquí. Sí, sí vamos para largo todavía, hay un montón de evidencia ahorita que procesar, además del trabajo propio de la exhumación de cadáveres. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, está bien.